Irving Lozano fue mejor rankeado que Neymar El delantero mexicano Irving Lozano se ubicó en la posición 10 de un listado de los 100 mejores futbolistas del Mundial de Rusia 2018, superando al brasileño Neymar, de acuerdo con el medio estadounidense Blitcher Report. El desarrollo de la lista se llevó a cabo dividiendo las posiciones de los futbolistas y al Chucky, Lozano se le colocó en el número 10 de su posición y además de Neymar el mexicano también, superó a otros futbolistas de talla mundial como el belga Drey Smertens y el croata Ivan Perisic, quien disputará la final de la Copa del Mundo ante Francia, el próximo domingo 15 de julio. De esta forma, el delantero del PSV Eindhoven se convirtió en el mejor elemento de la selección mexicana, pese a que fue eliminada en los octavos de final ante Brasil y no alcanzó el objetivo trazado de llegar al quinto partido, por séptimo Mundial consecutivo. La posición del Chucky, Lozano le permite ser blanco de los reflectores de varios equipos importantes en Europa. Otros jugadores del tri que obtuvieron una buena posición son Carlos Salcedo, quien fue ubicado en el lugar 20 entre los defensas centrales, Jesús Gallardo, ubicado en la posición 10 de los mejores laterales izquierdos y Héctor Herrera, quien alcanzó el número 13 entre los medios defensivos. México es campeón de Rusia 2018 en deudas. 14 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Nova Kjokovic es blanco de ataques por apoyar a Croacia en Rusia 2018 14 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Will Smith elogia a Neymar por su talento actoral Y 14 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Rusia 2018 Final Francia vs Croacia Horarios y canales de TV 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Y que fue de Messi después del Mundial de Rusia 2018 13 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 FIFA reparte dinero a clubes por el Mundial ¿Quién generó? 13 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Rusia 2018 Así celebró la esposa de Néstor Pitana El 13 de julio de 2018 Elimina lo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 El Mundial de Qatar 2022 Ya tiene sus fechas definidas 14 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal!